pues aquí hay una colita feliz esperando por su lonche ya estamos aquí en el número en el día 18 de este plan de alimentación pues aquí ya tengo la de choco y vicky ya está lista estoy preparando la de maxi de y de lilic acabo de terminar de hervir pollo porque ya se había acabado el que les cociné ayer es bastante pollo lo que han estado consumiendo bueno entre todos pero más vicky más lily y maxi llevan en total cerca de 28 kilos de pollo en estos 18 días un promedio más o menos y pues sí ha funcionado la dieta como pueden ver en maxi ya es un poquito más más visible lily pues siempre vive echada pero aquí vamos en el día 18 de este plan de alimentación bueno pues aquí venimos tarde pero seguros a caminar nos desviamos de las vías del tren porque las personas ahí paradas con sus perros y pues para evitar problemas pero aquí vamos aquí vamos todos como todos los días y nos vamos a dar una vuelta por esta área nada más si la vicky va amarrada porque aquí hay niños y hay perros también así es que necesitamos también esta zona pero aquí vamos otra vez en este día número 18 van al inicio de la Lilith y el Max ahí la llevan y 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 esta fue una de las primeras casas que hicieron aquí en este lugar no olviden suscribirse y darle like al video 200 kilos de perro fácilmente me arrastran